Si los años pudieran borrar De mi alma la vieja ilusión En tus brazos y por ti vivió feliz Si los años volvieran atrás Si pudiera volver a empezar Si pudiera otra vez como a Dios Amar Viviría otra vez para ti Moriría si es preciso morir Si ya sé que no te he de olvidar jamás Porque tú en el recuerdo de ayer Casi has sido como algo inmortal Hoy comprendo que el tiempo eres tú Solo tú Viviría otra vez para ti Moriría si es preciso morir Si ya sé que no te he de olvidar jamás Porque tú en el recuerdo de ayer Casi has sido como algo inmortal Hoy comprendo que el tiempo eres tú Solo tú Ooooooh Gracias por ver el video